La Asamblea Municipal del Poder Popular en Manzanillo sesionó en su 17º periodo de mandato con el propósito de abordar temáticas que inciden en el desarrollo económico, cultural y social de la urbe, así como en la gestión y funcionamiento del órgano. En la 27ª sesión ordinaria se evaluaron el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones aprobadas por la Asamblea en reuniones anteriores. Asimismo, fue llevado a debate y su posterior aprobación el informe de la Comisión Temporal sobre la rendición de cuentas de los diputados a la Asamblea Nacional. Los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular evaluaron la participación en las actividades y tareas del órgano, así como su vínculo y aportes de las diputadas la doctora Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y Caridad Molina Rondón, que labora actualmente como funcionaria del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas en la capital del país. Por su parte, Pedro Lluís Barona, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, yo lectura el informe sobre los nuevos actores en perfeccionamiento, díganse mi pymes y las cooperativas no agropecuarias, así como la situación favorable que estos mismos presentan al cierre del actual año. La ocasión fue propicia para analizar y aprobar la estrategia para incentivar las empresas estatales a formarse como nuevos actores para el desarrollo del municipio de Manzanillo, en tiempos marcados por la crisis sanitaria y financiera generada por los rebrotes de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo. De igual modo, se evalúa el cumplimiento de las contrataciones agropecuarias por las bases productivas, los sistemas de control de los precios de los productos y las transformaciones que se aplican en el sector para impulsar el programa alimentario en este territorio en áreas de cumplir con el compromiso de garantizar diariamente el alimento al pueblo. Daniel Velázquez, en directo.